Otra vez estoy llegando a los 4000 porque digo que me hicieron hace rato... ...hordo. Yo no uso el oro en el Fortnite, se cae ahí como... ...ah, mira, está guardado, genial. Hay oro. Eso lo ocupo. Ahorita voy a hacer una misión, a saber qué tal. Estamos de pilla de fondo. ¿Qué tiene esta comodidad? Ese tiro ahora... Yo pongo el alfiler. ¿La tiene? Sí. Lo damos como estaba en el espacio que lo daba. Nunca lo usé. ¿Cuál decisión se la tiene? Está bien roto el segundo ojo que hay aquí. ¿Por? Es el... ...designador de hechizas oficial. No. 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 y me agarro con la escadela y esta hacia el TP mas rapido que mi nato ah neta eh? si yo mucho no, no se mucho de nobito pero si hice unos pardos con mi amigo que se vi rápido y quien no? yo no la he visto pobrecito pues le esta en proceso le falta Shichuro ajá y dice que se quiere ver todo hasta el punto dicen que hubo una venta que va a pasar de hecho yo estaba subiendo en DLC no se porque dicen eso yo la verdad no se si que tan buenos sean o si no se que todo lo sabe y todo que final de plus no se diga mas no se que todo no se que se que todo no se que todo no se que todo potente si ay no se que todo Venga, no acabas de dar ¿En serio? Buenas vueltas, ya te lo sentiste No quiero usar eso de todo Estamos en modo máximo Wow, esto está bien roto Sí, estoy en cosas de madera Wow, el TP de este men es... ...rápido Diablo, por confiado Ahí está Esta sigue el mismo Nadie podrá apagar la voluntad de fuego Creo que también topo, ¿no? Los desafíos de viajar por toda la isla Oh, sí, fueron una atrocidad, la verdad Es como que no quitarlos Esos desafíos están en la temporada de los Avengers y... ...molestos Imagínate los del primer mapa para que eran más largos ¿También había? En todas las temporadas había Ahora Ahora tenemos lo que se hagan quitado Qué bueno Qué bueno Ahora la recarga Sí Sí Está demasiado Lo que encontró Encontró la AXI que quería matar y quizás el desafío contigo era muy... De hecho De hecho sí estaba muy pasadillo Olmen Y Yo antes de jugar en modo normal ... ... ... ... ... Y un día un tipo pregunta, por favor, quién me puede acompañar a hacer el desafío del baile, con el cemento de cohetes. Y como yo sé que para el link me lo pijoné. Muchas gracias. Creo que yo me pasé con el personaje de Obito. Creo que yo me pasé con el personaje de Obito. Yo no lo dejé ni tocarme y ya lo maté. Es que me llegaron a comentar, ¿por qué dejas que te bajen tanto daño? O sea, yo quiero que dure el video, no quiero entrar y matar al personaje si es golpe. Podría simplemente hacer lo que estoy haciendo ahorita y terminar en un minuto la batalla en vez de que el video dure cuatro minutos. ¿Qué raro? ¿Un poco? Pero ahora creo que no hay oportunidad de decir por qué se están cortando los lagos. Sí, 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 sí. En su cara. O sea, puedo llegar a jugar con una persona de esas que no dejen de moverte, que no me gusta. Prefiero que dure la batalla aunque me gane. Te diré, prefiero regalar una batalla que dure y esté chida a ganarla nada más. Ah, usted. Para mí, usted es fácil. EnSE masters, enganchaba cada vez. Vaya,кон Ouch. Lo que hace, ¿a 승 psychologist también? Sí, me preocupa depende de trcepción del boss atelier. No hay chat Press Z, es una deserteja. Si hubieras sobrevivido hubiera querido que fueras el ship Heart R Shi. Esto es un animal Y tiene envidia de frente Tenemos un vencedor En realidad nada No fracasaré Yo también Tengo una carga muy pesada ¡Suscríbete al canal!